Gary también se va. ¿Gary? ¿Y eso por qué? Acepto un trabajo en Texas. Me faltan tres entrenadores y dos profesores y el curso inicia la próxima semana. En este momento no podré salvar el fútbol americano y creo tener la solución para Campo Traviesa. ¿Quién? No. Creo que tú puedes hacerlo. Olivia, no soy entrenador de Campo Traviesa. Incluso no me gusta correr. Amy me compró una caminadora y nunca la uso. Escúchame, no quiero cancelar otro programa. Tú eres mi mejor opción. Campo Traviesa ni siquiera es un deporte real. No seas injusto. Por favor. Nunca he visto a tus jugadores de básquetbol vomitar tras un partido. Exacto. No quiero ver eso y nadie más tiene que hacerlo. Además, coincide con el básquetbol. Eso no será por mucho tiempo. John, das charlas motivando a tus jugadores a sobresalir bajo presión y cómo dar la milla extra. Eso es justo lo que necesito de nuestros maestros. Hola, ¿qué tal? ¿Vienen a las pruebas? ¿Pruebas? No. ¿Campo Traviesa? No, solo conversamos, señor. ¿Nadie viene a las pruebas? No, señor. Lo siento. Hola, ¿estás aquí para Campo Traviesa? Así es, señor. ¿Sabes si viene alguien más a las pruebas? No, señor. Ok, ¿cómo te llamas? Hannah Scott. ¿Qué tal, Hannah? Soy el entrenador Harrison. Un formulario. Ok, estás en segundo año. Corriste en la preparatoria Franklin. Así es, señor. ¿Naciste el día de San Valentín? Oye, Hannah, ¿para qué es eso? Es para el asma. ¿Tienes asma? Así es, señor. Ok. Olivia, no habrá programa de Campo Traviesa. ¿Qué? ¿Cómo que no habrá programa? Solo llegó una chica y tiene asma. Hablas de Hannah Scott. ¿Sí? ¿Te dijo que quiere correr? Sí, pero no debe hacerlo. ¿Cómo competirá? Su abuela me dio un certificado médico. Hannah corrió en Franklin el año anterior. Solo necesita usar el inhalador. Sí, pero aún así no tengo equipo. Da igual. La competencia es individual. Puede hacerlo aún sin equipo. En teoría, ¿por qué tener una temporada con una sola corredora? Porque una corredora importa. John, eres un buen entrenador y un buen profesor. Si quiere hacer la prueba, deja que la haga. Ok. Enseñame de lo que eres capaz. ¿A dónde vas con eso? ¿Crees que puedes ganarme así? Oye, Will, enséñale cómo encestar. ¡Eres nuevo! A ver, lanza. Bien hecho, pequeño. Ustedes van a jugar en la universidad. Sí. Hola. 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 Ethan es un buen hermano mayor. Sí, es verdad. Tienes razón. ¿Y las pruebas qué tal? Pues, reuní a todos y le dije a la señorita, gracias por venir. No. Sí. ¿Una persona? Hannah Scott. Está en segundo año. Tiene asma. Hannah Scott. ¿Sí? Asiste a mi clase de ciencia. Tuve que hablar con Olivia. Insiste en que la entrene. Oye, creo que Neil Hatcher está en la puerta. ¿Qué fue lo que te dijo? Los gemelos se mudarán a Sharsfield. ¿Qué pasa con mi equipo? Este iba a ser nuestro año. ¿Qué pasa con mi equipo? Bien, Hannah, para obtener una medalla debes hacer menos de 22 minutos. Para la estatal, menos de 21. Y para que lo sepas, la campeona estatal actual, Gina Mims, corre 5 kilómetros en tan solo 20 minutos. Está en su último año. ¿Te han tomado el tiempo? No, señor. De acuerdo. Comenzaremos con eso. ¿Ya recorriste el circuito? Lo hice, señor. Iré por el carro de golf mientras estiras. ¿Tienes tu inhalador? Tengo que hacer. ¿Qué pasa con mi equipo? ¿Qué pasa con mi equipo? ¿Qué pasa con mi equipo? ¿Qué pasa con mi equipo?